Ya están los 5 A este lo vamos a decir juntos Lo vamos a decir juntos Está Martina Campi de Equitación Está José Torino De Levantamiento de Potencia Está Joaquín Moreno también Está Alejandro Martínez Está Fede Hussein, señores Y bueno, llega la hora de la verdad ¡Ahhh! ¡Criterio! De la Asociación Círculo de Periodistas Deportivos De la Provincia de La Pampa Es Caldén de Oro De la temporada 2016 Federico Hussein Federico Hussein Federico Hussein Es el ganador del premio Caldén de Oro de la temporada 2016 Bueno, muy buenas noches La verdad muy emocionado Primero agradezco a Dios Por haberme permitido lograr Todo lo que pude hacer este año Al Círculo Por el apoyo Y por haberme elegido Muchísimas gracias A mis viejos Pilares fundamentales Mis maestros En la vida Y en karate Bueno, y a todos ustedes Felicitaciones Por todos los logros Y por este año Felices fiestas Y nos vemos el año que viene Muchísimas gracias Felicidades